Bueno, ustedes no son invitados, ustedes están coleados, ustedes están coleados Más pa' ahí están coleados, sábrense para la vida, ahí están coleados Hay un poco de coleados, esos coleados, esos coleados Feliz cumpleaños para todos Que tengas muy larga vida Llena de felicidad Con tu familia querida Y con todo en el hogar Que te alumbre siempre el sol De la paz y la alegría Y que siempre te sonrían La fortuna y el amor y el amor ¡Ahí nos va! ¡Felicidades! 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 Agárrala ¡Ajá! Que sea parte todo el daño Por siempre de tu camino Y sea mejor tu destino Con cada nuevo cumpleaños Feliz cumpleaños te digo, con toda sinceridad, y junto con tus amigos, pido tu felicidad, felicidad. Que tengas muy larga vida, llena de felicidad, con tu familia querida, te vengo a felicitar. Ay, que te alumbre siempre el sol, de la paz y la alegría, y que siempre te sonrían, la fortuna y el amor. Ven por otro, de veré por otro, de veré por otro, de veré por otro, de veré por otro, que se aparte todo el daño, por siempre de tu camino, y sea mejor tu destino. Con cada nuevo cumpleaños, feliz cumpleaños te digo, con toda sinceridad, y junto con tus amigos, te vengo yo a felicitar felicidades. Ay, que tengas muy larga vida, llena de felicidad, con toda nuestra familia, y que este es un buen hogar. Que tengas muy larga vida, llena de felicidad, con tu familia querida, junto todo en el hogar. Que te alumbre siempre el sol, de la paz y la alegría, y que siempre te sonrían, la fortuna y el amor y el amorte. Que se aparte todo el daño, siempre de tu camino. ¡Felicidades! ¡Caballero Caña! ¡Felicidades!